La Nuestra TV es un proyecto que las chicas trabajaron todo el año en el espacio de taller con un grupo de compañeras que saben mucho de cuestiones audiovisuales y de las pibas salió la idea de poder relatar ellas mismas de su voz y de su experiencia los 12 años que transcurrimos en el barrio. En agosto, julio, hicimos un taller audiovisual que se separó en categorías. Nos juntábamos una vez por semana después de los entrenamientos. Fuimos entrevistando a otras personas de otros lugares, otras organizaciones. Hoy vamos a pasar el programa por primera vez y las minis y juveniles y caetas van a ver el resultado del taller. Las compañeras talleristas que vinieron a hacer esta capacitación no lo pensaban. Fue una idea que salió de las charlas, del encuentro y de poder hacer que circule la palabra y las ideas, que no haya alguien diciendo lo que hay que hacer y lo que hay que pensar, sino lo que a las pibas les pasa. Entre taller y taller una compañera dice, ¿y por qué no hacemos un programa de televisión? Y fuimos viendo todo el material que teníamos, que habíamos hecho en ese taller audiovisual y daba como que sí lo podíamos hacer. Es un gran paso y que vamos sin lugar a duda a tener un lugar propio, a fundar un club, que es lo que queremos desde esta mirada feminista, desde esta perspectiva de género, entendiendo que el fútbol nos empodera, que el fútbol siempre fue nuestro juego, que el patriarcado durante años nos robó ese juego y que para una mujer que vive en el barrio joven, el fútbol significa recuperar dignidad, levantar la cabeza y hacer una cantidad de cosas que exceden la tarea doméstica, que es para lo que siempre nos destinaron a las mujeres. Viendo los 12 años que tiene la nuestra, acá en la cancha de Güemes, todo nuestro recorrido, toda nuestra historia, fue bueno, contemos, desde el minuto cero que empezamos hasta hoy, todos los logros que hicimos. Tuvimos que armar guiones, dividirnos tareas, como armar la escenografía, cada una asumió su aporte. En la nuestra están las minis, que son niñas de 6 años hasta, no sé, de 50 años, creo que es la más grande. Bueno, las más chiquitas se encargaron de hacer los zócalos, las presentaciones, después están las cadetas y juveniles que hicieron los trucos, y bueno, las grandes, hicimos cámaras, sonido. Creo que es un buen método para hacernos escuchar, para que tengamos nuestro territorio y nuestro espacio para poder jugar. Visibilizar el fútbol feminista villero. Así que estamos celebrando todo eso, ahora nos vamos a ver la nuestra TV y es un momento de mucha alegría porque es justamente tener voz propia en el barrio, desde las mujeres, en lo que está pasando con el fútbol en Argentina.